En honor a Santa Cecilia, como todos los años, Albolote vivió la música el sábado 29 de noviembre. Un concierto apasionante con la banda municipal y a la batuta Conrado Abad Verdú. El marco fue insuperable, el escenario del Teatro de la Casa de la Cultura. Los intérpretes musicales nos brindaron un concierto donde los asistentes escucharon en poco más de una hora la interpretación de obras sobresalientes de los maestros de la música. El concierto fue promovido por la Asociación APMA y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albolote. Los músicos, con su directo, dotaron de prestigio al municipio. El director acertó con una buena selección de repertorio tanto en calidad de temas como en su variedad. Todas tienen en común una exquisita elegancia. Las obras protagonistas que marcaron la velada fueron en el primer acto Royal de Picó, La pícara molinera de Pablo Luna y Launching Bar de James Carnot. El segundo acto estuvo reservado para la música de la del Manojo de Rosas de Soro Zóbal, Libertangio de Astor Piachola y La leyenda de Maracaibo de José Antonio Pina. Éxito de participación y público de todas las edades ocuparon las butacas del teatro, donde la magia de los violines, contrabajos, saxofones y demás compañía instrumental, acordaron un diálogo de sonidos para deleitar a los amantes de la cultura de Albolote. El impacto de la banda municipal en la provincia alboloteña se ha multiplicado y prueba de ella son las nuevas incorporaciones de este año. Andrea Ramírez con la flauta, el saxo de Octavio Torres, la trompeta de Silvia Castro, el trombón de Juan Antonio Márquez y la percusión de Diego García. En el concierto de Santa Cecilia, Albolote se reservó una cita para los mejores anfitriones que saciaron al público desplegando su creatividad musical.